¡Saludos! Te invito a la fiesta más grande de todo Azeroth. Esta noche, acompáñame en Karazhan para compartir música, magia y un poquito de destrucción. Corona de hielo, ven a buscar un poder increíble y quédate porque estás muerto. ¡Suscríbete al canal! 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 No les digas a los demás, pero... Quiero que ganes tú. ¡Hey! ¡Eres bueno en esto! No es muy poderoso, pero luchará hasta el fin. Tengo algunos reclutas nuevos para ti. ¡Peleas como una triade! ¡Peleas como una triade! ¡Qué bueno verte de regreso! ¿Cómo marcha todo allá afuera? ¡Peleas como una triade! 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 Muy bien. Sigue así, colega. Qué bueno verte de regreso. ¿Cómo marcha todo allá afuera? Creo que puedes ganar esta competencia. Tus esbirros trabajaron muy duro. No le temo a nada, salvo los retornos. Lo estás haciendo muy bien. ¡Suscríbete al canal! La batalla es feroz allá afuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Muy bien! ¡Tengo algunos reclutas nuevos para ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Una pelea difícil? Levántate y sal a buscar revancha. Al menos tendrás un esbirro que jura. ¡A nuestra roja! Muy bien, sigue así, colega. ¡Buen trabajo allá afuera! Sigue así. ¡Escudos listos! ¡Alerta roja! ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Sigue así, colega! ¡Buen trabajo allá afuera! ¡Sigue así! ¡Hola! 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 ¡Sigue así! ¡Hasta la roja! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Hasta la roja! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Gracias! Creo que puedes ganar esta competencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que puedes ganar esta competencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Error 37! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Veo que tienes nuevas historias para contar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Qué bueno que hayas regresado! ¿Todo listo para empezar? ¡Buena batalla, colega! ¡La batalla es feroz allá afuera! ¡Alimentame con tu ira! ¡Vamos! ¡Contrata a uno de estos reclutas! ¡Muy bien! ¡Sigue así, colega! ¡La batalla es feroz allá afuera! ¡Golpeas como un fuego tatuador! ¡Golpeas como un fuego tatuador! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Golpeas como un fuego tatuador! ¡Eres bueno en esto! ¡Golpeas como un fuego tatuador! ¡Muy bien! ¡Sigue así, colega! ¡Muy bien! ¡Sigue así, colega! ¡Vamos! ¡Golpeas como un fuego tatuador! ¡No es muy poderoso! ¡Pero luchará hasta el fin! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy duro! ¡Ey! ¡Un triple! ¡Toma tu recompensa! ¡Gracias! ¡No! ¡Allá en los desgudos! Tus esbirros trabajaron muy duro. ¡Tortola nos protege! Todos te tienen en la mira. ¡Ten cuidado! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Eres bueno en esto! Me gusta el rumbo que estás tomando. Sistemas defensivos en línea. ¡No! ¡Deja de gritar! Sistemas defensivos en línea. ¡Bien hecho! Estás muy por encima de los demás. ¡Ven! ¡Gracias! Tus esbirros trabajaron muy duro Vamos, contrata a uno de estos reclutores ¡Gracias! ¡Bien hecho! Estás muy por encima de los demás ¡Gracias! 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 ¡Ahora venganza tú! ¡Gracias! 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 Qué bueno verte de regreso ¿Cómo marcha todo allá afuera? Y ahora, para mi próximo mundo El coño para arriba Es un poco más arriba Lo que debe hacer es aprovechar a la pantalla Tienes que añadir algo ¿Puede ahí? ¿Tú que ya puede alcanzar escalas? Puedo ver, es que se ve acá Chauper, no podemos ver Chauper, hay algo que asegura Pero no podemos ver ¡No! ¡Pobre Calentón! Tengo algunos reclutas nuevos para ti. ¡Pobre Calentón! ¡Pobre Calentón! ¡Pobre Calentón! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Pobre Calentón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Qué bueno que hayas regresado! ¿Todo listo para empezar? ¡Golpeas como un fuego, fatuo! ¡Gracias! No les digas a los demás, pero... quiero que ganes tú. ¡Buen trabajo allá afuera! ¡Sigue así! Quizás ese marque una diferencia. ¡No le temo a nada! Salvo los ratones. ¡Muy bien! ¡Sigue así, colega! ¡Hey! ¡Eres bueno en esto! ¡La luz se desvanece! ¡Pero nosotros peleamos! Me aseguraré de que estos permanezcan aquí hasta la próxima. ¡Sigue así, espérame! ¡No le dañado bien! ¡Sigue así! ¡Cómo se puede! ¡No le dañado bien! ¡No le dañado bien! ¡Qué bueno! ¡No le dañado bien! Buen trabajo allá afuera Sigue así La luz se desvanece Pero nosotros peleamos ¡Eres bueno en esto! ¡Hola! 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 Otro cliente satisfecho Veamos si puedes mantenerte entre los mejores ¡Eres bueno en esto! No es muy poderoso Pero luchará hasta el fin ¡Hola! 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 ¡Soy bien un bócaro bien puto! ¡Soy bien un bócaro bien puto! ¡Soy bien un bócaro bien puto! Veamos si puedes mantenerte entre los mejores ¡Soy bien! ¡Soy bien! ¡Qué bueno verte de regreso! ¿Cómo marcha todo allá afuera? ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Sigue así colega! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo marcha todo allá afuera? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡La batalla es peligrosa allá afuera! ¡Gracias! Creo que puedes ganar esta competencia Tengo algunos reclutas nuevos para ti A mí tampoco me gustaba ese Aquí tienes una moneda por los inconvenientes Buscando enemigos Muy bien, sigue así, colega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!